bienvenidos manitas la manualidad de hoy son estas fichas hechas en cartón he querido simular el juego de mesa escrable son perfectas para decorar una habitación con nombres palabras que signifiquen algo para nosotros o incluso formando frases si os interesa este vídeo acompañarme que empezamos para empezar a hacer nuestras fichas vamos a necesitar dos piezas en cartón de 12 x 12 y otro de 10 x 10 la pieza de 12 x 12 debe de medir de ancho un centímetro y la pieza de 10 x 10 un cartón delgado en este caso mide tres milímetros yo estoy utilizando este cartón pluma porque estoy reciclando este que es de un centímetro que era un cartel publicitario podéis utilizar cartón pluma también lo podéis hacer con este cartoncillo gris o el cartón contra colado también se llama así que es de tres milímetros también lo hay de 5 si no tenéis este también podéis utilizar cartón de caja de embalaje también lo podéis hacer para conseguir este centímetro si no conseguís un cartón que ya de por sí mida un centímetro simplemente es cortando piezas de 12 centímetros y pegando las entre sí hasta conseguir el centímetro si esta pieza la queréis más delgada pues pegáis menos eso ya a elección de cada uno yo voy a utilizar este que mide un centímetro y este otro que mide tres milímetros pero ya os digo podéis utilizar el cartón que tengáis en casa yo utilizo este porque lo voy a reciclar bueno pues ya tenemos las dos piezas y ahora lo que vamos a hacer va a ser redondear las esquinas para ello yo voy a coger un tapón de una botella lo ponemos ahí y marcamos las cuatro esquinas tanto en esta pieza como en la pieza de 10 por 10 marcamos y cortamos ya tenemos los cartones con las esquinas redondeadas ya habréis visto en la imagen que una vez después de haber cortado con una lima de uñas he limado un poco los cantos para que quede más redondeadito bien pues ahora con la pieza grande y cinta de carrocero o cinta de papel vamos a forrar los bordes y 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 os deben de quedar las piezas como están estas La de 12 x 12 que mide 1 cm La cantearemos con cinta de papel o cinta de carrocero Pero la pequeña no hace falta Si utilizáis este tipo de cartón lo hacéis de la misma manera Esta de aquí forraremos los bordes pero esta pequeña no Si utilizáis este tipo de cartón Entonces deberéis de forrar también los cantos de esta pieza pequeña Para que no se vea el canal Bueno pues vamos a seguir Y ahora lo siguiente será a esta pieza grande Vamos a hacerle una marca en uno de los lados a 1 cm Y otra marca en otro de los lados a 1 cm Y estas dos marcas nos servirán de guía a la hora de pegar esta pieza aquí encima Para dejarle todo 1 cm alrededor Y lo voy a pegar con cola blanca Habrá que poner cola en los bordes Bueno hay que poner cola en todo Pero en los bordes donde más para que se nos pegue bien Buscamos esas dos marquitas Y lo pegamos Asegurándonos de que los bordes estén bien pegaditos Y ya tenemos nuestra ficha En cada una de las fichas vamos a colocar una letra Y tendremos que hacer tantas fichas Como letras vayamos a poner Yo ya he adelantado el trabajo Y yo lo que voy a hacer es poner el nombre de mis 3 sobrinos pequeños Así es que yo necesito 2, 4, 6, 8, 10, 11 12 fichas Pues ya las tengo aquí hechas Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle color Yo voy a utilizar pintura acrílica color blanco Y le voy a dar dos capas Dejaré secar entre capa y capa Y ya lo tendremos listo Lo siguiente que vamos a necesitar Van a ser todas las letras Para formar nuestras palabras Yo con un editor de texto He impreso cada letra Si no tenéis impresora Directamente desde la pantalla del ordenador Las podríais calcar He buscado en internet El número que corresponde a cada letra del juego Para que sea lo más real posible Y ahora las vamos a pasar a nuestras fichas Yo ya tengo aquí algunas pasadas La R, la E Y ahora os explico cómo pasarlas Muy fácil Bien, vamos a pasar la S Con un papel de carbón Lo podemos poner aquí encima Centramos nuestra letra En la pieza interior Y repasamos Y repasamos Otra manera Si no tenéis papel carbón No hace falta La letra Por la parte de detrás Vamos a repasarla con el lápiz Y una vez ya la hemos repasado Por el revés ¿Veis? Por el revés Cogemos nuestra ficha La centramos Y volvemos a repasar la letra Pero ahora por la parte del derecho Y una vez ya las tenemos todas las letras marcadas Vamos a darle color con pintura acrílica negra ¡Gracias! ¡Gracias! Así es como me van quedando Ya veis La pieza original Y la que hemos hecho nosotros Y ahora ya solo me queda barnizarlo Yo voy a utilizar un barniz en spray Pero podéis utilizar cualquier barniz de manualidades que tengáis en casa Las voy a dejar secar Y ya las colocamos en la habitación Ahora os lo muestro Terminadas estas fichas Quedan así Para colocarlas He utilizado cinta de doble cara Si os gusta esta idea para decorar una pared Regalarme dedito arriba Si aún no os habéis suscrito Suscribiros al canal Y darle a la campanita Y así Youtube te avisará cada vez que suba un vídeo Nos vemos en el próximo trabajo ¡Besitos!